Pero vos sabés que dejo de la ruina Porque se corrió toda Bolivia, también Argentina En esto te lastima, este tanto es un tema porque José Loa patrina, yo soy el patrino mágico Pero este es clásico, tu destino es trámico Pero bueno, sabés que al toque te desgarro Desde que volviste a la tercera vez que te tengo que romper el tarro Pero igual la historia te la narro porque vengo Sabés que el coche te desgarro Ey, yo te abro la mente, pero por favor Una cara del aplante urgente Que te necesita, esto no te urge Enorma que la rima de mi mente en el momento ya surge Un generador, pero de esta generación Pero igual, vos sabés que yo no soy un general De esta destrucción, es la acción Que va por intuición, pero con el voto La vida, la lección Ay, 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 sí, sí, hey, hey No me entendés que tú eres mi nivel, por eso que yo coopero Tú, espalda, yo la opero No entendés que los duchos te romperon Fuiste a Bolivia y te olvidás tu vida de rapero No entiendo cómo es eso, sabadija, la flachaste Pensaste que contra Connie va a abandallar ¿Qué ganaste? Eso era mentira o es verdad Pero solo te encontrán, de contra el apuro ¿Cómo estás? Todo bien te saludaba Puede ser que ahora los míos se entrelazaban Y él te decía que podía, que sí la cansaba Pero se quedaba con su hija en casa encerrada No entiendo ni lo que digo Estoy perdido, pero te digo Que ahora yo la conozco Él te sigue siendo ese sabadija Que no sirve para rar, pero sí para traer tono ¡Corta Mambo! ¡A vueltas, loco! ¡Dij, campeón de la pista! ¡Ah, chico, chico! ¡Eh, ronió, bol! ¡Corta Mambo! ¡No, porque te ganó, claro! Es la fruta de la actitud cuando se va animando Este solo se viene animando ¿Qué estás flotando? Este es el genie, es tu contrario No lo quedes si te vas ¿Dónde estás? El micrófono a vos ¿Dónde quedas? Solo porque a vos solo te quedas Ir para el far y pequeñearte Un par de monedas Verás lágrimas que soltás Te borás Solo vos te devorás A vos solo Por pensar que la agotás Solo te quedas atrás Enterrado en el nodo Ves que yo voy tirando estas rimas Que solo se avecinan en el papel Para dejarte tirado Piensa que la joda Que es una monja Es una morza loca Para mí que está ¡Cambio! Con la esposa Ven, no tenés clase Es normal que vos en el camino Nunca alcances Tus sueños Pero que es fracase Métete todas tus rimas en la gente Y métete Sentarte en el envase ¿Qué sé yo? Son rimas improvisadas Que querés que lo hago Vos sabés que es una abrazada ¿Por qué? Para mí que este no hace nada El esquini se encierra con su hija Se llama Jone Y es media retardada Pero bueno La situación es calada Pero bueno En este estado Vos, vos Quedás medio retardado Vos sos el Cone Sos un estúpido Pero bueno Vos sabés que Neto Sa compleja Cone no activa La fe que ya lo deja Pero ¿Vos querés que Neto Te arruino? Vamos a hacerlo Traca Y se sigue ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Una! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Se lo dijo con la última! ¡Has decidido poder! ¡Con el bat tema no! ¡P SAPO a tu plazo! ¡Pínchale! De amor, de amor, de qué neto puedo dedicarlo A Conecto y puedo acosarlo ¿Qué te anda pasando? ¿Qué culpa tiene el padre de que al vitor no sepa agarrarlo? Broda, yo a vos te elimino Pero no me importa, yo te borro del camino Vos te fuma un forro, te fuma su fino Y después se baja yo pa' chupárselo al chino Broda, pero bueno, que de mi hermano tengo digno Yo agarró el vino, sabés que te elimino Vos ya fuiste, cabrón que me espera el signo Yo a vos te rompo, no podés con esto, toda vuelta como el trompo ¿Qué creen mi hermano? Si en esto a vos te saco Pegando haciendo palabras, rimando de banjos Va apostando, pero igual este pibe va a ser bien Sí, 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 sí Es mi chiquilla, hablante, no ves como yo si la siembre Solo sé que te bomborizas en septiembre Puede ser que suena niembre Con lo contrario, vale decirme como frase que sonimos moncho desde siempre Porque eso no va, ¿cómo es esa cosita? ¿Qué dos mentiras? ¿Y son del pasado? Debo usarla como último recurso No le da algún uso al río, lo que yo he ensarpado Dale un ponecho, te parto el pecho, pero vos te vas Solo sé que no la conectas con la virtud Vos ponés acá a representar a la crío Pero yo te voy a ganar con la prudencia y la actitud No entendés que rima, si chiva rima Solo sé que este acá sea rima Y encima me dicen que mi manera es radioactiva Pero ponemos activa con la fepe, pero ponemos que pasiva Un, dos, uno Cuatro, cuatro, cuatro ¡Pero no se escuchan a mí, no les manzamos! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Cuá, cuá! ¿Qué? ¿No? Dos, mil, ché escuchate no se ativa conmigo, se activo en el pasado porque por favor hay un poquito cobra por algo era como te dijeron que yo soy tu madre Buenas obras ¿Por qué? que hoy hallaba este que decía que rapeaba bien la verdad que no le re la vez que este tocó la chonda se te vino se le dio y se fue pero bueno, es normal que este me la tobe porque mi poder nunca las absorbe es normal que hermano cree este se esconde los temas son los mismos que hacen en la casa de el joven ya mataste lo mío, después de matar con la filés me entendés que soy el número 10 a mi la vez que me da bola porque la trato como mujer no porque te mostró que una puta y no lo veo claro pero bueno hermano pero bueno te recato no podés me aviso tremendo pato porque en esto sos un pendejo insensato vos la tratás como mujer con razón me seguís a hacer rato porque soy mujer, te trato bien la verdad que solamente te voy a matar el skinny a mi no me vas a poder ganar porque la estructura la vas a alargar este es un intento, el tuyo es un intento de algo más pero bueno, la como siempre la en casa el skinny viene extraña no te saco una baraja pero la pongo una navaja te da mi promesor, encima te doy ventaja encima te doy ventaja parada no lo entiendo se me está cantando yo por dejarte irte un tiempo ves como se alimenta tu cerebro de mi intento solo porque vos sos un incremento pero bueno, pero bueno te escribiste con yo ya fuiste en el terreno igual pa' ti sabatijas esto es lo que hacemos pero bueno, pero bueno pero bueno me crío entre gente regal y en lo real permanecemos menos uno pero bueno mira lo que te agita el ajo de salame no me importa esto te irrita porque no es mal que a vos te ganes que querés mi hermano si no es mal que yo te paqueteo pa' que ya la tome la pa' que es una masacre puede ser que esto esto ya es muy llano ve como hago ya te puedo dar la mano mira la mierda que maquita y me encorre peor como tantiche que valen la novia a tus hermanos ey guachí, en eso vamos en grupo no podés porque ya no ocupaste el pulpo porque bueno, la plaza llora un surco te acordás lo que hacía antes para entrar a ese grupo? si, a ese grupo, si, si si, lo que hacía para entrar a ese grupo llenar el pulpo, si lo peor de todo es ver a tu puesto lo ocupo ves que no te vas, ves a ti me preocupo solo es otro majestad yao, ¿saben por qué? dice que mi puesto ocupo porque tu novia estaba conmigo chupándome pero abajo del pulpo un poquito mas abajo yo grito de la mano un dedo en el taco la verdad que tu napa es muy pini mi novia bajo del tornigo mientras te gritaba y te decía y es kini donde esta que no aparece como sucienda y hacer que tiempo tiempo pero la ultima no 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 me llevo a la mano jurado del 3, 2, 1 ¡Pasacone!